Azul Azul Verde Verde El que se queda hasta el último se lleva 20 doladitos No sé qué vamos a comenzar Verde Azul Verde Azul Verde Rojo Verde Azul Verde Azul Azul Eso tuvo que salir Ya, perdió, perdió Sale, sale Vamos Verde Rojo Verde Verde Azul Verde Verde ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Rojo Verde Azul Verde Azul Verde 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 verde, rojo, verde, vamos, azul, verde, rojo, verde, verde, azul, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, verde, azul, verde, rojo, verde, rojo, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, rojo, verde, azul, verde, rojo, verde, azul, verde, azul, verde, Azul Verde Azul Verde Verde Rojo Azul Ya ganó la game Azul 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 Azul